He visto que desde hace días ustedes me dejan en los comentarios el nombre Vergil Ortiz y yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Vergil Ortiz? Hoy vamos a ver un pequeño video que nos va a comentar al respecto. Parece ser que en su pelea más reciente noqueó en segundos o al menos eso es lo que me hace creer el título. Que escuchen es el siguiente. Shock. Vergil Ortiz con golpe letal noquea en segundos y amenaza a Tim Disqueo. Pero Tim responde. Dios mío santo. Lo que entiendo es que noqueó en segundos obviamente en la pelea más reciente que tuvo en la última y al parecer se viene una pelea con el Tim. Pero Tim responde. Tim no se queda callado. Así que vamos a ver de qué se trata. Comencemos. Quédense hasta la parte final de verdad. Seguramente va a estar bastante bueno. Pero comencemos nuevamente. Yo soy Carla Bortella y bienvenidos a mi canal. Ok, let's go. Aquí estamos. Te recomiendo como siempre el nombre del canal donde proviene este video. En este caso es Finito Box. El link siempre va a estar directo en la parte de la descripción para que vayan y se suscriban. Y vean más de su contenido. Claro que sí. Te agradecería también si reproduces este video hasta la parte final porque estoy en búsqueda de reunir el dinero para cambiar de mi PC, de PC, antes de que esta fallezca porque está pues un poquito dando sus últimas. Y no me quiero quedar sin trabajar, por favor. Se lo suplico. Eso sería de gran ayuda. Ahora sí, let's go. Lo que está haciendo Virgil Ortiz en el boxeo es de otro mundo. Y es que ha vuelto a demostrar porque es uno de los boxeadores más impresionantes que se ha visto en los últimos años. Extendiendo su récord perfecto de knockouts a 21. Solo le bastó un tremendo gancho al hígado para hacer que el puertorriqueño Thomas Dolorme se doble de dolor y no consiga levantarse. Todo esto en apenas un round. Así como en su anterior pelea, le podían contar a Stasian y Dolorme no se iba a poner de pie porque si lo hacía lo que vendría sería peor. Mucha culpa tampoco tiene porque ninguno de los 21 oponentes de Virgil pudieron hacerlo. Y hay que considerar que fue golpeado por la mano menos buena de Virgil. Y es que él es diestro. Esa derecha es aún más explosiva que su izquierda. Hay que decir también que este señor no es como Berlanga. A quien apenas le pusieron una oposición de mediana calidad dejó de noquear. A Virgil le han subido la oposición pelea pelea y el resultado siguió siendo el mismo. Es más, Thomas Dolorme no era tan mala oposición como algunos están comentando. Era un boxeador decente y servía para probar si Virgil se recuperó al 100% de su enfermedad. Recordemos que él tenía una enfermedad que le hizo cancelar varias peleas y lo alejó del peso a Walter. Si bien tuvo una pelea desde ese entonces, aunque daban algunas dudas. Y como les comentaba, Thomas Dolorme no era tan fácil como lo hizo ver Virgil. Para quienes no se acuerdan quién era, Dolorme es el boxeador que vengó a prichar Colón. Pegándole una paliza a Terry Williams. Pelea en la que además de quitarle el invicto lo retiró del boxeo. Y también se enfrentó a grandes nombres. Como Terence Crawford, Geno Nenis y Mantas Estanionis. Jordanes Hugás. Aunque hay que decir que perdió contra los buenos. Razón por la cual, como comentamos en la predicción. El resultado de esta pelea era fácil de predecir. No había ninguna duda en que Virgil lo iba a destrozar. Así como en su anterior pelea destrozó también en un round a Frederick Lawson. Aunque también, estos pocos rounds pueden ser un elemento que le jueguen contra. Para su próxima pelea contra Tensiu. Y es que lo más importante de esta pelea de Virgil es que dejó todo listo para el megaevento del 3 de agosto. Donde se medirá ante el australiano. En lo personal, no creo que aunque sea tan bueno, hagan lo mismo con Tim. Si lo hace sería una absoluta locura. Pero Tim está en un nivel superior al de Dolorme. Y al de toda la oposición que tuvo Ortiz. Y como digo, estos dos rounds que hizo en sus dos últimas peleas luego de esa enfermedad. Puede ser algo que le juegue en contra en esa pelea. Porque en el calor de la pelea quizá puede que empiece a tener sensaciones que no tuvo por no hacer tantos rounds. De todas formas, ya no hay nada que hacer. Solo queda descansar y empezar ese campamento para Tim. Lo ideal para Virgil en esa pelea sería que lo finalice en la primera mitad. Pero no es una tarea nada fácil. Él tiene la pegada para hacer esto. Porque a Tim ya lo mandaron al alón en varias ocasiones. Y ninguno de esos boxeadores tenía el misil que tiene en la mano Virgil. Pero también Tim ha mejorado un montonazo. Lo que hace que esta pelea todavía sea de pronóstico reservado. Y Virgil luego de noquear de brutal forma a Dolorme le envió un mensaje a Tim Tzu. Estoy muy contento con mi actuación. Así que fue un tiro muy calculado. Ya sabes, venía con todo. Pude sentirlo detrás de su golpe, sus ganchos. Pero sabes, soy más que solo poder. La gente piensa que soy solo poder. Sabes, es que no puedo explicarlo en palabras. Solo lo siento. Y cuando llegó el momento lo sé. Solo lo siento. Sé cuándo está aquí. Sé que se acabó. Sabes, lo oí hacer un sonido. Y la forma en que se sentía, ya sabes, fue solo, fue un envolvente. Sabía que estaba ahí. Siento que todo está donde necesita estar. Todo está en su lugar y ya sabes, estamos listos para enfrentar a los perros más altos. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Sabes lo que viene a continuación? Un gran partido el 3 de agosto contra Tim Tzu. Que era probablemente el mejor chico con 154 antes de esa pérdida ante Sebastián Pandora. Sé que estás mirando esta pelea ahora. Estoy listo para ti, hombre. ¿Estamos listos? Preparémonos para la tercera guerra mundial. Ponemos el mejor espectáculo para estas personas. ¿De acuerdo? Esta será tu tercera pelea, 154. Tim es un tipo de larga data en esa clase de peso. ¿Por qué crees que este es el momento adecuado para ello? Solo quiero luchar con lo mejor. No me importa si es el momento adecuado o no. Solo quiero luchar mejor. ¿Sabes? La gente dice que la gente está juzgando la selección de mi oponente. No seleccionaré a los oponentes. Los pusieron delante de mí, yo los saco. Eso es todo lo que tengo que hacer. Como acabamos de escuchar, Vergil está preparado para hacer una guerra. Aquí la duda es si Tim le aguantará la pegada. Si lo llega a hacer y recibe un golpe de lleno de Vergil y sigue de pie, puede ser una larga noche para Vergil. Porque como digo, le falta experiencia en peleas largas. Y en sus peleas se ha visto que no rinde tan bien en la segunda mitad, por lo que todo puede pasar. Un escenario en el que Tim no quede o vince a Vergil por puntos es probable. No se puede descartar. Como también uno opuesto. Y eso hace que precisamente esta pelea sea tan emocionante. Y Tim, luego del mensaje que escuchamos de Vergil, respondió con una publicación. Donde comenta que no puede contener su emoción. Y obviamente sentimientos compartido. Por esa razón les comenté que esta pelea es la que más me emociona de esa pelada. Pero dime, ¿quién crees que ganará este peleón? ¿Vergil Ortiz o el excampeón mundial de la división Tim Siu? Yo, ehm, ehm, las predicciones se las voy a dejar a ustedes que están más en el ámbito, más metidos en esto. ¿Quién creen que va a ganar en esa próxima pelea? ¿Vergil Ortiz o el australiano Tim Siu? Que no sé cómo se pronuncia su apellido. I'm sorry for him, ¿ok? O for her. ¿Ok? ¿Este qué te iba a decir yo? Mira, te voy a decir una cosa. Sin duda, como aquí lo explican, parece que Vergil no está tan acostumbrado a completar las peleas, digamos, ¿no? Él está como entrenado para ganar en el primer y en el segundo round, ¿sabes? Él sale con todo. Y eso sin duda puede ser algo que le juegue en contra. Sí estuve viendo que estuvo pasando por una enfermedad hace unos años. Y me alegra genuinamente de que esté recuperado y que pueda ya estar dando batalla como debe ser. Así que lo que se viene no va a estar fácil. No va a estar fácil para ninguno de los dos. Va a estar bastante bueno. Está bien. Estoy muy feliz genuinamente de que ya esté bastante recuperado, como lo acabo de decir. Pero con las cosas que nos están diciendo, creo que debería estar preparado, ¿no? Bueno, yo creo que ellos ya son conscientes de eso, ¿no? Estar preparado para que la pelea sea... Fue un poco más larga a lo que él está acostumbrado, basándose en las peleas más recientes que ha tenido. Porque, bueno, como lo mencionan aquí, el australiano parece ser que ha entrenado también bastante bien y que va a dar pelea. No la va a regalar, digamos. No la va a dejar así tan fácil. Así que, pues mira, tiene que estar preparado que probablemente para ya la segunda mitad de la pelea todavía estén ahí dándose duro. Y si esto puede suceder, puede ser desventaja para Vergil. Pero bueno, nos vamos a quedar con la intriga de la próxima pelea de agosto. Dios mío, se vienen cosas interesantes y agosto ya lo tenemos aquí encima. No es que queda mucho, agosto ya es pronto. Así que, pues nada, seguiremos al tanto. Déjame en los comentarios de este video cuáles serían tus predicciones para esta pelea y yo como siempre te estaré leyendo por allá. Te agradezco muchísimo, en serio, si reproduciste el video hasta este momento en la parte final. Te recuerdo también que mis redes sociales están en la parte de la descripción por si me quieres ir a seguir en alguna de ellas. Hago transmisiones en vivo a través de la plataforma Morada y también tengo Facebook, Instagram y TikTok para que me vayas a seguir en alguna de ellas. Te quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Bye.